Para mí es muy importante este programa, conclusión. Y allí, digamos, vamos en varias direcciones. Uno, el desarrollo agropecuario. El tema agropecuario realmente ha sido la pasión de mi vida durante 30 años, que he estado concentrado en ello y creo que he ido creándome un modelo de desarrollo rural agropecuario para el país y para mi departamento, por supuesto. Entonces estamos abordando unos temas que son absolutamente estratégicos. Uno, ordenamiento productivo de territorios. Ese es un tema que en mis épocas de congresista creamos, la UPA, y creamos en la ley también la necesidad de ordenar productivamente los territorios rurales, producir de acuerdo con la vocación y con los mercados. A eso le sumamos el ejercicio del turismo, habiendo también hecho un trabajo de identificación de oferta y demanda de productos y servicios turísticos en todo el departamento. Parecido al de ordenamiento productivo en el año, un ejercicio para turismo. Entendiendo nuestra vocación turística, no solamente en destinos turísticos, sino en una oferta de ejercicios turísticos que creo que es donde pagamos, realmente. Y eso lo estamos complementando con un ejercicio variable de competitividad que estamos bajando a lo municipal. Los departamentos tenemos los indicadores de competitividad. El UPA en estos últimos dos años ha mejorado un poquito. El resto es mucho mayor. Son más de 100 variables que vienen a competitividad a una región. Eso lo estamos bajando a los municipios. Participamos en una importante mesa de trabajo con Ecopetrol, donde se establecieron unos proyectos en conjunto para trabajar para el departamento del Huila. Allí es importante resaltar que estos proyectos están enmarcados dentro del plan de reactivación económica del departamento del Huila y dentro de nuestra política pública, emprendimiento, empresarismo e innovación. Allí lo que estamos buscando es fortalecer ese ecosistema de emprendimiento que estamos creando en la región con todos los actores, que Ecopetrol sea un actor fundamental en estos procesos y también entra a ser parte de todos estos convenios que venimos realizando con las diferentes entidades. Aquí se han tocado temas como el Centro de Innovación y Emprendimiento Regional, que viene a fortalecer todo el ecosistema y la red regional de emprendimiento. El tema importantísimo para nosotros, que es el apoyo a los emprendedores y empresarios, a esos pequeños, informales, microempresarios, en el tema de la reactivación económica a través del Fondo de Reactivación Económica y el Fondo de Emprendimiento de cara a la política pública. Y el fortalecimiento de todos los emprendedores del departamento a través de la realización de la segunda versión del Festival Huila Fest, que es el festival más grande de emprendimiento e innovación que tenemos en el sur de Colombia. Pues es un balance muy positivo y celebramos mucho la claridad que ha tenido el señor gobernador para exponer ampliamente su programa de gobierno, para exponer el plan de desarrollo, que es un programa que transforma las bases del futuro de esta región, sin duda, que está en el corazón de los intereses de Ecopetrol. Pudimos establecer unos compromisos muy concretos en unas líneas de inversión, en donde los equipos en conjunto van a estar trabajando por generar proyectos concretos en donde se sume la contribución de Ecopetrol. Y eso nos llena de profundo interés, pero sobre todo de profundo compromiso con esta región para poder contribuir cada vez más a los ejes que se han provisado desde la gobernación, a la reactivación económica, a fortalecer las capacidades de esta región y por supuesto a sembrar las bases para el desarrollo futuro.